Después de algún tiempo, la Liga Distrital de Levanteamiento de Pesas de nuestra ciudad ha reabierto sus puertas, esta vez ubicadas en el acceso 22 del Estadio de Manziche, con el fin de reestructurar esta disciplina deportiva, que se vino a menos en los últimos años. Por el momento, los ambientes se vienen acondicionando. Yo pienso que en tres meses ya estamos bastante organizados y creo que los chicos ya pueden estar llegando acá y viendo las primeras competencias que tenemos internamente que hacer. Porque lo ideal es, primero, brindarles un buen servicio, una buena infraestructura, un ambiente acogedor, para que ellos también, tanto el practicante en este deporte, como los papás o madres de familia, vean que tienen su salud primero, la seguridad tanto en espacio y ambiente y proceso de entrenamiento. Rebasa viene haciendo la invitación para que aquellos jóvenes, tanto hombres como mujeres, que desean formar parte de la liga, asistan a recibir los fundamentos de esta disciplina deportiva en horas de la mañana y la tarde. Bueno, sabemos que el deporte de peces, bueno, es un poco que tiene poca acogida, pero lo ideal y se ha planteado ya en plan de trabajo, ir a las instituciones educativas para fomentar ahí esta disciplina y de ahí calar los nuevos valores que podamos tener para la liga de peces de Trujillo. Tanto instituciones como hay sectores que también desean tener este deporte, pero hay que salir con eso.